Yo pienso que lo fundamental de este informe es prácticamente denunciar la obstaculización que está realizando el gobierno al negarse prácticamente a proporcionarle información y hacerlo acceder a los supuestos expedientes. Pero la verdad es que el gobierno no va a presentarles ningún expediente porque no lo tienen. Ellos no han hecho ninguna investigación de los crímenes que ellos mismos han cometido porque ellos saben, ellos lo que quieren es buscar como todo esto que es la impunidad. Entonces no tienen nada que entregarles y por eso es que no les contestan. Creo yo que ese es el objetivo fundamental, denunciar el obstáculo fundamental que tienen en el desarrollo de su trabajo. Y en segundo lugar, pienso yo que es responsabilidad y es un llamado a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos y a todos aquellos que tengan información sustantiva de los hechos ocurridos, sobre todo del 18 de abril al 30 de mayo, que es el periodo en el que ellos van a investigar, porque como ustedes vieron, uno de los miembros dijo si el gobierno no nos proporciona la información que le solicitamos, eso no quiere decir que no la vamos a obtener, la obtendremos de otras fuentes. Entonces la negativa del gobierno nos obliga a nosotros a ser más diligentes y más propositivos. Gracias.